Yo abro el desfile con la colección, como te comentaba, Butrich Mania, que es una colección que reúne como los diseños más emblemáticos de mi carrera, de los 12 años que tengo haciendo zapatos. El ADN en la marca es básicamente una mezcla entre muy elegante, pero a la vez muy divertido, me gusta como esa contradicción de las cosas, porque finalmente el look me gusta, la mujer muy amorosa, muy como años 50, muy retro, pero me gusta que esa mujer, que es así de elegante y así de clásica y así de todo, se divierta con los accesorios, con los collares, con los aretes, con las carteras, con los zapatos. Mis zapatos siempre tienen cosas muy gráficas, los corazones, las mariposas, las rayas, los lazos, los lunares, la mezcla de todos estos en un mismo zapato, además de muchos colores y muchos materiales, cueros, charoles, gamuzas, telas, bordados, estampados, como no, perdón, no tengo miedo de mezclar muchas combinaciones o muchas cosas entre un mismo zapato y creo que eso es lo que hace que el estilo de la marca sea ese, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Butrich, diseñadora peruana, los invito a que vean hoy día mi pasarela por Imoda. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!